A la hora de tratar Mariana González para que nos cuente un poco sobre la idea de cómo Sulti nos presenta el eco de la película. Hola, pues bueno, muchísimas gracias por venir. Estamos en tiempos complicados, pero mil gracias por nos hacerse el tiempo y por estar aquí. Pues estoy con Emilio Cuay, que es uno de los actores de la película, con Juan Carlos Menín, uno de los protagonistas, con Mario Moreno y con Ricardo Gutiérrez, que me están acompañando hoy, pues les voy a contar cómo surgió Frank. Surgió de una etapa de vida, o sea, es una historia personal que no está biográfica, pero sí surgió como de un momento de vida post-académico en el que... pues estaba como un poco en un limbo, ¿no? Y encontrando el camino, y encontrando como que seguía en mi vida y que iba a pasar después. Entonces, como cercarse un poco de ese sentimiento de estar justo perdido, de no saber qué ser, ni a dónde vas, y que con quienes te estás juntando no sabes tampoco muy bien quiénes son. Y bueno, quise plasmar este sentimiento justo en la búsqueda de Mónica, ¿no? O sea, la trama, el impacto y narrativo de la película es la búsqueda de Mónica, que es una metáfora de que estos jóvenes están buscando a sí mismos, ¿no? O sea, no nada más es la chica que se pierde, sino son estos tres amigos que mientras la buscan, se dan cuenta que, pues, o sea, es un camino de de búsqueda interna, ¿no? Entonces, eso fue como un poco como surgió la historia, que quise retratar esta juventud perdida en un limbo, y bueno, encontré este vehículo narrativo que es la búsqueda de Mónica. Entonces, así surgió la película, la escribí hace... hace cuatro o cinco años ya, o sea, se pasaba muy rápido el tiempo, porque la filmamos en 2018. Y, pues, sí, o sea, firmamos 2018, la terminamos hace más o menos un año, y pues, bueno, ahorita estamos aquí ya en el estreno comercial, después de haber hecho una gira de festivales durante la pandemia, pero bueno, aquí estamos, sí. Bueno, Mario, ¿quieres comentar algo? Bueno, pues, yo creo que estamos muy felices de poder estrenar este producto justo en medio de la pandemia, porque ha sido, pues, todo un... sobre bajas de emociones desde el año pasado al presentar en festivales, y que justo nos tocó que el estreno mundial iba a ser en Málaga, y el no poder, bueno, ir porque justo dos días antes se declara como la pandemia mundial, entonces, pues, ahora poder estrenar ya en circuito comercial, pues nos tiene a todos muy, 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 muy felices. Este sí, como dice Mariana, la película trata de una búsqueda, la búsqueda de Mónica, pero es en realidad una búsqueda de tu propia persona. Es algo que pasa mucho en los jóvenes, es más común en los jóvenes, pero es algo que no es exclusivo de los jóvenes. También hablamos de la crisis de los cuarenta, de la crisis de los setentas. Entonces, de eso trata Fractal. Y, pues sí, fue maravilloso, una experiencia maravillosa, la filmación, toda la construcción de la preproducción. Y tan increíble que pude trabajar con Emilio, que lo conozco ya desde hace muchos años, y que se pudo sumar al proyecto. De hecho, hasta le plantequé antes de... cuando estaba escribiendo el libro todavía a Mariana, le había dicho que le me encantaría que estuviera en el proyecto. Y bueno, conocer a Mario también fue una gran experiencia. A Ricky, ya no lo hicimos de la pandemia también. La pandemia fue un obstáculo complicadísimo. O sea, de por sí hacer una película en México es complicado. Intentar estrenar en pandemia a nivel mundial, pues sí, sí fue muy desconcertante el principio que se haya pospuesto, que no se haya estrenado ante tantos ojos. Pero bueno, la resiliencia es clave y definitivamente es una palabra que nos define a todos, en particular a Mariana. Pues muchas gracias a todos por venir y por ver la película, que nos gustó mucho. La hicimos con mucho cariño. Y yo estoy muy orgulloso de haberlo hecho con... de haber sido parte de este proyecto, más que nada, porque es la primer película de Mariana. Siempre me ha gustado mucho trabajar con mujeres y se aventó un trabajar, porque ella la escribe, la produce, la dirige. Y fue muy divertido hacerlo. Igual como decía Juan Carlos, él me había contado de la película en el Festival de Guanajuato unos años antes, y pues fue muy divertido poder ser parte de esto. Y espero que vayan al cine a verla y que la disfruten. Pues qué gusto que nos hayan acompañado aquí el día de hoy, después de tanta incertidumbre. Y estar acá, echándole flores obviamente a todo el proceso que fue la postproducción de toda la película con estas dificultades. Pero en general, bueno, el rodaje y toda la idea que plasmó Mariana, pues siempre desde el llamado uno, fue muy interesante ver como tenía todo súper claro, como sabía perfectamente lo que estaba buscando. Y como de haber escrito el guión y haber tenido a todo el equipo formado, pues formó un equipo que, pues, todos estamos muy contentos de haber trabajado en este proyecto y ver el resultado final. Gracias por acompañarnos y espero que más personas lo puedan ver y, pues, que nos acompañen. Hola, ¿qué tal? Germán, Germán y Tamiando. ¿Qué tan difícil fue, normalmente, una ópera prima, casi siempre, pues, cuesta trabajo levantar los recursos? Y, pues, sobre todo, más aún con jóvenes, ¿cómo fue este trabajo para levantar los recursos? Y, pues, sobre todo, ¿qué es el programa? Mira, la verdad, el fractal se hizo con muy poquito dinero y con el esfuerzo y la colaboración y las ganas de mucha gente que se sumó cobrando simbólicamente, o cobrando muy poquito. Porque sí, o sea, que crean en ti, o sea, que una ópera prima, es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Es complicado como que llegar y decir, oye, esta es mi visión, este es mi proyecto, porque, pues, todavía no te has probado a ti mismo. Entonces, se hizo tratar con el esfuerzo de gente padrísima que creyó en el proyecto, que les gustó el guión, que confiaron en mí. Y se hizo también con el apoyo de Friends and Family, ¿no? Familiares y amigos que nos echaron la mano. Y también con mucho esfuerzo y mucho tiempo, porque cuando uno tiene dinero, usualmente, bueno, le metes mucho tiempo, ¿no? Y así fue. Porque sí, o sea, levantaron una ópera prima, o sea, tenemos estímulos y programas de gobierno increíbles que te permiten levantar una primera película. Pero Friends and Family hizo 100% con inversión privada y con todo el apoyo de toda la gente increíble que se sumó el proyecto. Y lo que sí es que ya EFICINE, bueno, EFICINE nos dio el apoyo para distribuirla. Entonces, ya para esta etapa de la distribución, sí, ya tuvimos como un apoyo de gobierno increíble, porque sin este apoyo, la verdad, no la pudimos, o sea, no estaríamos distribuyéndola. Y sí, entonces, más o menos así se levantó Fractal. Sí, claro. Y para la festivalía, ¿cómo fue también, pues, las vidas? Realmente, también, los tiempos, los tiempos, los tiempos para los diferentes festivales. Sí, bueno, a nosotros nos tocó, o sea, traño COVID. Entonces, más bien, pues sí, todo fue virtual. O sea, nos tocaron un par de entrevistas virtuales. La película se mostró en España, en Ibiza, en Málaga, en Canadá, en Calgary, se mostró en, bueno, en festivales de Nueva Recuato. Y bueno, nos tocó, pues, todo virtual, por la pandemia, ¿no? Ya en ese tema, digo, espero que la segunda película ya podamos ir presencialmente. Pero sí, y bueno, para esa etapa también, o sea, se le hace un presupuesto como a la parte de los festivales, y tú escoges, ¿no? Escoge tus pantallas. Es un mundo muy competido, es increíble en el mundo. Y pues también tienes que ir como encontrando tu camino también ya después de que la haces. O sea, tienes que ir justo a encontrar el camino de cuál es el lugar para esta película, ¿no? ¿En qué festival? ¿Y para qué audiencia? Gracias. 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 Gracias ¿Cómo sienten el tono de la película respecto al cine actual no necesaria? Y como que siento que en México tenemos tantas historias que contar y no le estamos haciendo justicia a la riqueza del México en el que vivimos. O sea, porque Justo Fractal yo no quise caer en... O sea, bueno, todos los que la vieron aquí pues se dan cuenta de que al final no pasa nada, ¿no? Lo digo entre comillas porque pues sí pasa, porque es un viejito. Entonces yo justo sí quise mantenerme realista y mantenerme como fiel y auténtica a los personajes que estaba retratando, sin juzgarlos, sin tratarlos como cliché ni estereotipos de que hay los niños que tienen dinero. O sea, sin intentar respetar muchísimo su humanidad, porque al final del día son seres humanos y todos compartimos la realidad de vivir en México contemporáneo, que para todos puede ser peligroso y hay un peligro latente en nuestro día a día. Entonces como que sí quise hacerlo con mucho respeto, también porque... Porque pues sí, o sea, es un tema que a pesar de todo, pues también estos chicos de clase alta pues son seres humanos, ¿no? Entonces quise darle su peso, su importancia y no deshumanizar lo únicamente que es un cliché que habla fresca. Entonces esa fue la intención. Seguro Juan Carlos va a compartir algo porque... Porque tiene mucho que decir. Porque es mi empresa. Porque es mi empresa. Porque es mi empresa. Pero que tampoco fuera una chistosada, una payasada. Siempre el... El target fue algo en medio que pudiera disfrutar la gente que acude a festivales, los críticos, la gente un poquito más serudito puede ser. Pero también la gente que... Pues que no está metida en el cine y que va a dominar el cine, ¿no? Esa fue la idea. También, no sé si... Porque seguramente luego saldrá el tema del título de la película. Pero justamente el título hace alusión a... A que esto que vemos que le pasa a estos tres personajes se puede replicar en México. O sea, todas las situaciones que pasa, la impotencia que se siente, todas las batallas que libran los personajes, se pueden replicar a diario en México, a cualquier nivel socioeconómico, a cualquier edad. Este... Ya seguramente platicamos a fondo eso, pero... Pero sí. Ese fue el tema de la pregunta. Hola, ¿qué tal? Por aquí. Bueno, Inés y Mariana de la Conciencia. Me gustaría preguntar a Mariana en conjunto, pero también a los chicos que... ¿Qué mensajes pueden descubrir con otros ataques que les gustaría transmitir? Porque creo que, como mencionabais, hay muchas lecturas, ¿no? Por ejemplo, en la... con la peligrosidad, una gente súper en México, la situación es por cuando eres joven y estás perdido. Entonces, ¿cuál fue para ustedes el mensaje que fueron descubriendo? Una vez que iban haciendo la película que querían transmitir. Gracias. Para mí es un cuento de juventud. Y los jóvenes, yo creo que tenemos este viaje de, vamos, de la inconsciencia a la conciencia. O sea, de que cuando eres joven no dimensiones peligros, no eres... No estás tan involucrado en la agenda pública, no estás tan involucrado como lo que está sucediendo, en general, como fuera de tus burbujas. Entonces, es este viaje de estos chicos que esta mañana de domingo tuvieron esta alerta, ¿no? Porque realmente no les llevó a pasar. Tuvieron esta especie de wake-up call. Y es el inicio de un cambio en sus vidas, ¿no? O sea, ese día es el día en el que la amistad se rompe. En el que Marco dice, a ver, ¿qué está pasando con mi chica? Me doy la vuelta en la carretera. Digo, es un final abierto, es un final tan vivo. Pero sí es como quise dejarlo abierto, pero también que se vislumbrara que algo iba a cambiar, ¿no? Entonces, para mí es ese viaje de juventud. Y, bueno, inevitablemente lo pusimos dentro del contexto mexicano. Que, o sea, pues no lo podemos hacer. Esta película es lo que es porque se hizo en México. Si se hubiera hecho en Japón, pues no hubiera... No tendría los mismos matices y las mismas capas como políticas que tiene. Pero yo soy de la idea de que, bueno, el arte inevitablemente es político. Y yo sí quise enfocarme en una historia personal, o sea, de estos chicos, para no hacer como... Para no caer en un discurso forzoso o forzado político, ¿no? O sea, sí quise como justo enfocarme en estos chicos, inevitablemente pues surge lo que conocemos que es México, ¿no? No sé, ¿tú qué quieres decir? Pues yo creo que también representa esta paranoia colectiva de todo el mundo o en México, ¿no? El, bueno, estos personajes no quieren buscar a la policía porque... ¿Qué va a pasar si la policía se entera? ¿Qué pasa si todo se... bueno, empeora si la policía está involucrada? Entonces, también como mexicanos que de repente no vamos con las autoridades a acudir por ayuda, pero bueno, ¿cómo lo solucionan ellos a partir de estos tres amigos que la van a buscar? Yo creo que es un mensaje que también va contundente. También, siendo una película, como dice Mariana, de jóvenes y siendo todos nosotros jóvenes, siendo una película que trata de descubrir quién eres, como cineasta, como actor, pues constantemente enfrentamos un sentimiento de qué va a pasar mañana. Entonces, creo que ese paralelo de los personajes y de nosotros mismos también fue muy interesante. Gracias. 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 Hola, Daniela, ¿verdad? Es una pregunta que nos hicimos a la directora de la Cámara. ¿Ya? No sé si... No nos podrían contar... ¿Cómo se nos quedó de ir para darle pues, eh... la persona al personaje, a darle la... de la identidad? O sea, más que nada, ¿cómo buscar a los actores? O sea, cómo identificar los de que dicen si ustedes eran indicados para, para tal persona. Porque pues, la verdad, a mí me gustaron mucho todos, entonces, ¿cómo fue eso de encajar el personaje con la relación? Fíjate que hay una cosa que se llama typecasting, que es de que más o menos el perfil de la personalidad del actor la manchas con el perfil ya escrito en el guión. Yo creo que fue un poco así, por ejemplo Emilio, bueno Emilio es un chico guapísimo, muy cool, que entra a un lugar. Entonces justo su personaje es el personaje que está en el segundo actor con la bata esta floreada y pues fue un poco de que, pues sí, encontré como a la persona y dije, este personaje es increíble para este personaje. Y bueno Emilio nos acompañó un poquito desde hace el rodaje, pero fluyó padrísimo la energía y lo dio todo. A ver, no sé, platícanos también. ¿De la pregunta o de cuando estuvimos filmando? Pues sí, lo que quiero. Estuvo muy divertido, pero me acuerdo que estuvimos, justo estaba filmando, esto no es Berlín a la par, y los dos personajes, el personaje que hacía allá y el personaje que hacía acá eran bastante similares, pero en dos épocas totalmente distintas. Uno era en los ochentas y este que era en la época actual. Los dos tienen esta, los dos creen que se conocen y que saben qué es lo que quieren. Respondiendo a la pregunta pasada también que tenía por ahí, creo que es una película que te invita también como joven a cuestionar todo lo que conoces y a formar un criterio propio. Creo que eso también tiene que ver con el viaje de estos personajes y el viaje del mundo en general. Yo me distraje por el sonido. Sí, contestamos tu pregunta, perdón. ¿Quieres hablar con Mario? Bueno, ok, a Mario hizo un casting increíble y para el personaje de Fede necesitaba un frenesí, un torbellino. Creo que él es el que está como constantemente en una paranoia que además es por drogas, también es un poco por su personalidad. Y pues sí, Mario fue la última edición a la película. Creo que estábamos a tres semanas de filmar y no teníamos a Fede, a ese personaje. Y fue un acto de... No sé por qué, me sentía muy insegura con ese personaje. Como que constantemente tenía una idea en mi cabeza. Y pues no sé, como que a veces cuando tienes una idea en tu cabeza, pues es complicado lo llego, ¿no? Y fue entre un acto de esperanza, fue un acto de confianza y fue bueno, me voy a aventar al precipicio con Mario. Y la verdad creo que lo hizo increíble. Estoy súper con tanta consultación en la película, pero sí fue un poco de... Ok, vamos juntos, ¿no? Porque si no, la verdad es que ese de los personajes era el que menos... El que a lo mejor tenía una idea muy clara en la cabeza, pero no la podía ver como tan tangiblemente en la habilidad. Porque por ejemplo Ruth Ramos, La Casa de Tamara, a ella la conocí y dije, a ella es Tamara, se acabó. O sea, a ella no lo dudé ni un segundo. Y con Juan Carlos tampoco. Porque aparte el personaje de Marco está... Toma algunos aspectos de su vida. Así ventaniendo a mi primo. Bueno, aparte es mi primo. Pero sí, o sea, entonces es como... Sí, con Tamara y con Marco fue más fácil. Y el personaje del vídeo también fue como, ok, eso el vídeo se acabó, ¿no? O sea, desde que lo vi fue... También el personaje de Ricky. Y que aparte hizo un... O sea, hizo un casting increíble. Y yo a fuerza lo quería incluir en algún... O sea, en algo en la película. Entonces, pues, así fue. Sí. Muchas gracias. Nadia Sandoval para Vianne. Mi pregunta no tiene nada para los actores. ¿Cómo creen para ustedes la construcción de cada una de sus personas? Claro. Porque... Si bien vimos la película que cada persona maneja el dolor, el estrés, la incertidumbre de una manera distinta. Y creo que se arregló muy bien esta película porque, por otro lado, tenemos a Tamara, que es una chica que, como que siempre da la tienda de... Claro. ... 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 algo que te ayuda mucho es Mariana como esa escritora, directora además de productora tenía muy definidos los personajes ella tenía una idea muy clara de lo que quería ver en pantalla lo que quería ver en escena entonces fue mucho nada más intentar sacar a las ideas a Mariana terminar de entender lo que ella quería y bueno ya hablando más específicamente de mi personaje si hay elementos míos en Marco, pero también hay elementos que son completamente puestos a mí yo por ejemplo no soy nada de música electrónica, no soy nada de ir a meterme a Raze y pues ahí me viste en Raze viendo cómo se portaba la gente cuál era el atractivo de la gente que va a este tipo de eventos y así poquito a poquito como talachando para entender la mente de alguien que hace lo que hace Marco nos fuimos a varios Raze sí, sí, nos fuimos a varios Raze no, no fue mi cosa favorita pero sí, no, con ver los resultados de que el foro no lo vendí así de que ya se cagó y yo y yo y yo no, no, no de que me toten la música sí, un poco ¿hay el ruido? es de que es de que es de que un poquito hablamos ahorita que hablamos un poco del guión al ser para yo creo que es bastante difícil a veces conceptualizar una idea y llevarla a la realidad ¿no? ¿cómo fue tu proceso creativo? ¿qué fue lo más difícil? ¿si fue el guión? ¿la producción? ¿la post-producción? ¿o incluso también la distribución? porque es un reto igual que algo que tuviste que enfrentar que justamente es capaz de vivir ¿cuál es tu proceso creativo? ¿tenía que clara la idea de una película de este corte? ¿y por qué no te piste a ciertos géneros que regularmente son más comerciales? y digamos lo predecible de la ciudad ¿cuál es el guión? sí, mira el guión o sea, yo sabía el sentimiento que quería plasmar nada más necesitaba como justo ese vehículo narrativo ¿no? y a partir o sea, si si quieres hablar de jóvenes perdidos o sea, para mí fue como claro, una chica que se pierda ¿no? y en México aparte es como es otra dimensión entonces como que se me hizo fue muy inherente como que la idea es de que dije, ok este es el sentimiento ahora ¿cómo voy a retar a esos chicos que se sienten vacíos por todo lo que están viviendo y ¿no? entonces también por eso hay momentos en la película en los que se sienten vacías entre comillas y la escena de la espera por ejemplo dura más o menos cinco minutos casi seis minutos y todo el mundo y todo el mundo me odia por esa escena por eso nos estás poniendo a esperar con los personajes y yo quería como desesperar a la audiencia un poco o sea, como que estos cambios de ritmo en la película que a veces se sienten como de que está pasando pues es como un domingo de cruda y esa fue la intención un poco de hacer eso de jugar un poco con el tiempo en la película entonces el guión fue ok, tengo ese sentimiento como lo aterrizo justo a drama a acción conflicto como todos esos términos de cine de cajón tengo una maestría en guionismo y la verdad creo que eso es lo que me ha metido la estructura muy fuerte y creo que nunca lo voy a poder dejar o sea, el tema de no ser tan abstracta porque al final del día escribir guiones es escribir acciones es escribir acciones y personajes que no obtienen lo que quieren y que hay que hacer la vida difícil entonces como que eso lo tengo muy en mi cabeza en mi formación y por eso no me fue tan difícil como bajar a acciones la historia en cuanto a difícil pues ha todo sido muy difícil ¿para qué te miento? o sea, desde el día uno que teníamos un plan de rodaje de diez tiros hicimos tres porque pues dos tiempos y muchas cosas pasaron el rodaje siempre es impredecible y siempre pasan muchas cosas y más cuando no tienes dinero y no tienes como una infraestructura grande que te esté atrás de ti hay que resolverlo y no tienes entonces el rodaje fue muy complicado yo constantemente estaba en un dilema entre ¿qué hacemos? o hacemos esto o hacemos esto pero no podían tener las dos o sea, nunca pude tenerlo todo pero está bien tenía que escoger mis batallas y ahorita la distribución también es muy complicada y más en tiempos de pandemia ahorita el circuito independiente nos está abriendo las puertas en México que son todas las cinetecas los cines de cadenas chiquitas y gracias también al estímulo fiscal vamos a sacar la película pero también es muy complicado una película independiente chiquita de alguien que no viene yo no tengo nombre yo no soy una simple ciencia mortal como que encuentras su lugar en el panorama del cine actual o sea, es muy complicado entonces pues sí todo ha sido difícil pero todo ha sido muy gratificante el otro día me decían Mariano tú te hubieras escogido te hubieran dicho ya está terminada tu película no pasaste por el camino ¿escogerías eso o escogerías haber pasado por todo este camino tan difícil y llegar a tu película o sea, que te costó como esfuerzo y tiempo y todo yo la verdad cien por ciento escojo el último camino o sea el esfuerzo y el tiempo y todo al final del día cuando ves el resultado final sí, te puso mucho trabajo pero es más gratificante que si ya me la habían entregado hecha o sea, ya pueden proyectarlo no sé si alguien quiera comentar del rodaje de... bueno, Juan Carlos también es uno de los coproductores entonces cuéntenos ¿qué ha sido difícil Juan Carlos? pues sí todo coincido traumas de rodaje o sea hacer una película es complicado hacer una película en México es algo más complicado nuestro rodaje algo hubo de todo o sea un día en ensayo una ocasión nos asaltaron o sea una vez también para los reshoots quisimos retomar una locación de hecho para la misma escena en la que estábamos ensayando para la que nos asaltaron la primera locación que habíamos filmado originalmente cuando quisimos regresar a esa locación para los reshoots que había investigación de asesinato en esa casa y no podíamos regresar tuvimos que conseguir otra casa o sea cosas ya como fuera de lo común que haciendo una película que trata de la incertidumbre y de la falta de estructura en la que vivimos los mexicanos día a día lo estábamos presenciando o sea la escena en la que nos asaltaron fue la escena en la que a los personajes te sacaron una pistola o sea si me entienden o sea y bueno y ya la postproducción fue también otro tema ¿no? ahí aunque ahí no hubo cosas como este curricular es una postproducción como a todos les toca difícil es complicado hay que levantar los fondos ¿no? sin el color también nos nos echó la mano y bueno la distribución ya o sea que te digan dos días antes de que te vas a tu estreno mundial que dos días antes te digan se cancela el mundo o sea yo me acuerdo perfecto el 16 de marzo de 2020 o sea yo me acuerdo perfectamente donde estaba parado el día que me marcaron para decirme que se cancela el estreno mundial o sea y luego ver o sea no sé yo creo que el editor iba a durar dos meses y que íbamos a estrenar mal todos hasta después y pues no entonces todo va a ser muy difícil pero como dice María ha sido muy gratificante aquí estamos aquí están todos ustedes y bueno lo que sigue buenas tardes gracias por su película Ricardo Romero de Arrán de Cine quisiera preguntarle acerca de ¿cuánto fue el tema de la música? ¿cómo fue la composición de la música tanto científica como estadística ya que entre los cambios y los intervalos de escena está la música muy presente y nos ayuda también a seguir con la trama ¿nos puede comentar acerca de él? sí este o sea hay cuatro canciones de como productores de música electrónica famosos bueno dentro del medio y o sea yo tenía muy claro como que quería esas canciones entonces literal fue yo mandándoles un correo y diciéndoles oye soy Mariana acabo de hacer una película ¿cuánto me cobras por la licencia de música? y fue así y fue pues negociar bastante porque no teníamos dinero y la verdad increíble este pagué por las licencias pues no tanto pero porque para mí era muy importante ¿no? que le fuera fiel a este mundo al universo de la historia que creamos era muy importante la música para pues para la historia entonces por eso esas cuatro canciones que son como de productores famosos pues esas me fui como sobre eso se portaron increíbles muy accesibles y así fue como fue la música dirigética luego hay momentos que se sientan extra diagéticos y con eso me fui con unos productores increíbles mexicanos que tienen un colectivo que se llama Yama Room y les dije oigan así está la onda esta es la película se portaron increíbles o sea me hicieron todo lo que yo necesitaba de buena fe o sea no hubo una transacción monetaria lo que les digo es que Fractal sí se hizo pero mucho también pues esfuerzo increíble de gente que se sumó porque quería ser parte del proyecto así fue un poco de la música y yo les pasaba como la referencia y ellos ya se clavaban a hacer ok y ya me mandaban como ves esto y así estuvimos como rebotando varios meses como esa parte musical y ya me mandaban a hacer ok con la verdad de estar alentario de Perú y bueno y ya me mandaban a dejar estos tipos de parte de esta de la gente que están en la parte de la gente de la gente ¿alguien está respecto de que se supone que ellos van a ocupar un lugar importante que no vivan en el gobierno en la economía en la finalidad en el país o como en el futuro pero en este momento en su vida siempre como si partidos como si sos ¿qué no se decían lo que le decían para esta de 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 esta yo creo que la fábrica mexicana la fábrica social mexicana trasciende ya ahorita a la gente que tiene dinero y poder o sea yo creo digo toco madera si algo me llega a pasar o le iba a pasar a o a a quien sea que subimos aquí el tema es que no funcionan las instituciones en ningún nivel o sea ya nos trasciende o sea trasciende bueno si eres el procurador de justicia claramente va a haber justicia ¿no? pero si no o sea inclusive haciendo de una clase social alta entre comillas yo creo que la fábrica social de México ahorita está tan mal que realmente no importa y por eso la gente también o sea estamos muy conscientes de eso y no quería hacer una distinción entre hay estos chicos que le pueden hablar al papá no realmente no o sea yo sí creo que estamos solos en México porque no o sea lo que debería estar haciendo el Estado no lo está haciendo claramente digo espero no esté tocando puntos sensibles de aquí pero y no es de esta administración o sea es un tema que ya lleva décadas pero sí definitivamente no quería hacer como esa distinción que aparentemente mucha gente dice yo estoy segura que se lleva el pasado y sea valió bueno ¿qué vas a hacer? ¿contratar a un destino privado? o cualquier mujer o sea yo me estoy poniendo con su cámara pero no ¿sabes? chicos esa es la pregunta Bueno pues yo estoy muy feliz muy agradecido que se me haya dado la oportunidad ya como lo contaba Mariana hace rato desde el proceso del casting que de hecho yo iba para otro personaje pero de ahí me dijo como de oye tienes 5 minutos puedes leer esta escena y subes y arrancamos y de ahí fue como no sé fue como el rush del momento que bueno es el casting para Fede y de ahí semanas después me marca como para el callback y más semanas después que yo ya pensaba que no me había quedado pues resulta que sí empezamos los ensayos y bueno para mí es una película que es la primera que bueno estoy tanto tiempo en escena y que me dejó explorar muchísimas cosas y sobre todo compartir con actores que me regalaron muchísimas cosas y que me dejaron también bueno estar presente y sobre todo con una directora como Mariana que es muy sensible y que sabe lo que quiere y a lo que va y bueno ver los logros que está teniendo hasta ahorita que como ya se ha mencionado no es nada fácil levantar una película en México y menos en estos tiempos entonces eso es lo que lo que representa este proyecto para mí el que formamos un equipo muy padre una familia este amistades que me llevo para para toda la vida entonces yo creo que el cine así se tiene que hacer en equipo y seguir juntos viendo que que podemos hacer después en conjunto salimos en no está en todas las Cinetecas o sea Cineteca Nacional Cineteca Mexiquense Cineteca Guadalajara Cineteca Montapey Durango Zacatecas este a partir del 30 de julio 29 de julio este desde Cineteca Nacional estamos al 30 pero en muchas salas este fuera de la Cineteca Nacional vamos a estar el 29 de julio si se meten a fractalpelicula.com y se meten a la sección de funciones ahí están como todas nuestras funciones vamos a estar en Citecinemas Citecinemas Cinetop las Cinetecas aquí en Cinetona vamos a tener dos funciones también especiales y bueno en la casa del cine vamos a tener una función también vamos a estar con Carlos Mario y yo el 31 de julio y bueno la película va a estar ahí en unos días también y sí bueno entonces para fractalpelicula.com ahí están las funciones ahora si estamos ahí concretando unas colaboraciones muchas de nuestras experiencias en festivales y en muestras ha sido digital entonces ahorita como que sí queremos saber los que puedan y los que quieran ir a verla en salas vayan a ver ya vendrá el tiempo para lo digital porque la verdad es que lo íbamos haciendo ya en un año y medio en festivales y si la verdad es que sí yo se extrañaba llegar y platicar con gente que ve que ven tus películas es lo más padre muchísimas gracias 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 ¿Ustedes se vieron en un tipo de situación donde los excesos o la falta de experiencia los llevara a ser importantes decisiones y las adecuadas? Si no te expones, no tienes esas experiencias y a su vez son cosas que te dan para contar historias, pero al final salimos vibrados de esas cosas en el mejor sentido, al igual que Mónica, que también fue una decisión que tomó por cuenta propia y esa paranoia colectiva la llevó a que todo el tiempo la estén buscando, pero también toca el tema de que es peligroso estar exponiendo esas cosas, pero también eso te deja una conciencia de qué decisiones vas a tomar. Toca también la parte de que los personajes están perdidos y hay falta de comunicación entre ellos mismos, con sus familiares, todos en cierta medida estamos así. La música es muy importante porque te va metiendo en esa historia, en ese momento, en ese sábado que cualquiera puede estar de un lugar y se va a otro y de repente saltaron algunos y ya no llegaron, no todo el tiempo estás o tienes que estar supervisando a todos, todo el mundo tiene que aprenderse a cuidar, pero tenemos que aprender a cuidarnos entre nosotros y es muy padre también saber que pues cada uno igual, justo eso, de un lado a otro, igual fuiste con gente que no conocías y seguramente en un exceso, a Chesa, el siguiente día se te olvidó una cuarta parte, o sea, siempre hay como un riesgo de estar metido en estos clientes, pero es la realidad y es una decisión que todos vivimos y tampoco está mala. O sea, justo creo que la juventud no sabe de tiempos, no sabe de límites, no sabe de muchas cosas, o sea, los jóvenes, o si nos aventamos ahí, ya cuando te pasan dos, tres cosas o con la madurez o con los años ya vas como que dimensionando más, pero creo que eso sí es emblemático de la juventud y que no importa de qué clase social sea, o sea, que la juventud no sabe de tiempos ni de límites. Sí, justo como dice Mariana, creo que hay un punto en nuestra juventud donde te sientes inalcanzable, que no te va a pasar nada, que eres invencible y así, pero yo creo que te vas dando cuenta con el tiempo, ¿no? Y estos personajes, yo creo que justo a mí lo que me gusta mucho de esta película es que ese día se van a dar cuenta de muchas cosas, más allá de que esté perdida Mónica, todos están perdidos en sí, este, al qué quiero hacer o qué soy, este, con quién me estoy juntando, es una amistad que se tiene real, es una amistad de la fiesta que, pues muchas veces también pasa así, ¿no? Y ese día, o sea, yo siempre me he puesto a pensar desde que leí el guión, ese día es el parte de aguas que no sabemos si al otro día se van a volver a hablar, o si van a borrar los teléfonos de los otros, o se van a volver a ver el siguiente sábado, y va a ser la fiesta todavía, pues más grande, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que me gusta a mí de descubrirse como personas estos personajes. Sí, yo respondí a tu pregunta, yo sí infinitas, desde que era muy joven, pero yo creo que es esta curiosidad y estas dramas de conocer y de conocerte a ti, de conocer a otra gente y de experimentar las que te pueden poner en peligro, bueno, al menos en mi caso. Y creo que lo importante de esa aventura es encontrar que, bueno, sí, como dicen, encontrar tus límites y aceptarlos y aprender y madurar y aprender a no hacerlo. Lamentablemente mucha gente justo de esta sociedad que vemos en la película pueden tener 40 años y siguen haciendo lo mismo, y yo los veo y siguen sin ponerse límites y siguen buscando algo, a lo mejor ya no con la misma hambre, pero ya se les quedó como costumbre. Yo creo que la idea es, pues siguen contándote un poco y no ponerte en peligro, básicamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.